El sábado 26 vamos a estar realizando diversas actividades en la Biblioteca Popular Alfonsina Storni. La primera de ellas va a comenzar a las 11 de la mañana, que es una charla sobre compostar en el fin del mundo. Esta charla va a estar dictada por el técnico Mauro de Tanti. La misma va a ir dirigida a toda la población para que puedan saber cómo hacer un compost con todos los residuos domiciliarios. Toda esta charla se va a realizar en el marco de Haciendo Lío por Nuestra Tierra. Así que, bueno, nada, invitarlos a todos los que quieran saber un poco sobre compostaje. La verdad que es una iniciativa muy, muy importante. Estamos en el mes del compostaje. Si tenés dudas como compostar, este es un momento ideal para ir y sacarte de todas las dudas. Y te puedo asegurar que compostar es mucho más fácil de lo que parece. Después, a partir de las 14 horas, vamos a tener una feria biosustentable, que es de todas las agrupaciones de huertas agroecológicas de nuestra provincia. Vamos a tener la participación especial de Francisco Barriga, que es un productor de más de 20 años de nuestra localidad. Él es de la ciudad de Río Grande. Es un productor muy, muy reconocido dentro de todo lo que es la huerta. Él va a estar con toda la venta de hortalizas. Trae unas hortalizas que tienen unos tamaños muy, muy significativos. Y la verdad que es un momento ideal para que vayas y te des cuenta que en Ushuaia las huertas agroecológicas son posibles. En Ushuaia las cosas crecen. Y empecemos a dejar el mito de lado de que Ushuaia no era una ciudad. Ushuaia, Río Grande y Toluín no eran ciudades para cultivar. Esto es un mito. Te invitamos a que lo compruebes con tus ojos. Vamos a tener al productor Héctor Vargas, que tiene una gran variedad de papines. Muchos de ellos andinos, aclimatados totalmente a nuestra zona. Estamos hablando de una variedad de más de 20 papines. Así que es un momento ideal para que vayas y conozcas todas las cosas que se producen en nuestra ciudad. Vamos a tener productores con venta de flores, con venta de plantas aromáticas. Van a haber productos hechos por comida, todo hecho con productos orgánicos. Van a haber dulces. La verdad que es una propuesta muy, muy linda. Esta movida que se está haciendo, la idea es poder contarles a ustedes y que ustedes puedan visualizar todo el trabajo que se está haciendo. La Biblioteca Alfonsina Storni es un lugar para nosotros sumamente importante. Se produce una huerta comunitaria, un intercambio de saberes. Así que bueno, invitamos a toda la población, a todos los que quieran ser parte de esto. Empiecen a meter las manos en la tierra. Nosotros lo que decimos es que compostar es una manera de devolverle a la tierra un poquito de lo mucho que la tierra nos da a nosotros. Empiecen a animarse y lo más importante es poder consumir un alimento orgánico, libre de químicos, un alimento soberano. Así que los invitamos a ser parte de esto.